Hey que rollo banda, así es banda, se viene una colaboración entre el cantante mexicano Peso Pluma y la cantante colombiana Karol G, titulada Verano Rosa, que será parte de su próximo álbum deluxe de Karol G, llamado Mañana será bonito deluxe. La canción no será un corrido como los que hace Peso Pluma, sino que hará un reggaetón, pero esto no importa ya que a Peso Pluma le queda bien cualquier género que le pongan. Este tipo de colaboraciones siempre pintan para ser de las más escuchadas y reproducidas por los fanáticos. Para sorpresa de los fans, Peso Pluma confirmó que se iban a colaborar, ya que Peso Pluma republicó una fotografía de Karol G y al igual agregó unos emojis de música. Ojalá que los próximos días los artistas se animen a sacar algún adelanto de lo que será esta canción, así que pues banda esténse al pendiente si sale algo sobre esto se los estará informando. Y si el video te gustó dale like y suscríbete. Yo soy Luis y nos vemos en un próximo video aquí en el FMusic.